Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como hacer un video para un amigo en Facebook. Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.feb.com y en el cuadro de login vamos a colocar nuestro correo electrónico o nuestro número de celular que se encuentra vinculado a nuestro cuenta de Facebook, luego la contraseña, luego clic en entrar o enter y nos va a mandar a la página principal de actualizaciones de nuestro cuenta de Facebook en el que nos muestra las actualizaciones de tus contactos, de los grupos que sigues o los fanpages o páginas de Facebook que sigues. Bueno, para comenzar vamos a colocar la siguiente ruta que dice www.feb.com, thank you o gracias, en este caso hay que colocarlo en inglés, thank you enter y nos muestra una configuración para hacer el video. Aquí como puedes observar nos muestra lo que es las sugerencias de los amigos en los que hay fotos en común. Yo voy a seleccionar por ejemplo, a ver un contacto, voy a seleccionar por ejemplo este contacto y nos muestra automáticamente la plantilla, aquí nos muestra que es un amigo. Si por ejemplo es un amigo que has agregado recientemente nos va a mostrar en esta opción y si seleccionas a un familiar nos va a seleccionar automáticamente en la opción de familia. En este caso es un contacto antiguo y nos selecciona la opción viejos amigos. Luego vas a seleccionar las fotografías que tú deseas puedes elegir hasta 15 fotografías o subir una fotografía o más fotografías si no te gustan las fotografías en las que Facebook automáticamente te vincula con el contacto o con el amigo. En este caso ya se ha seleccionado si deseo lo desmarco o lo marco como yo deseo y en este caso recuerda que tienes la opción para agregar más fotografías hasta 15. En este caso ya me ha seleccionado hasta 15 fotografías. En este caso voy a deseleccionar las fotos, voy a seleccionar por ejemplo algunas fotos, esta, 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 esta y ya tenemos 15 fotos y en este caso ya me lo configure como puedes observar ya aquí tengo el vídeo que me muestra que es un vídeo de un minuto y como puedes observar ya nos muestra todas las frases las fotografías etcétera nos muestra todo en un minuto y luego para compartir el vídeo vas a la opción que dice compartir vídeo clic y nos muestra y nos dice hola amigo te hice un vídeo para darte las gracias por tu amistad puedes crear uno también en facebook.com barra thank you yo en este caso lo voy a editar y voy a dejarlo ahí te hice un vídeo para darte las gracias por tu amistad si deseas lo puedes editar no hay ningún problema lo que vas a realizar es lo seleccionas todo y lo borras y lo editas a tu gusto el mensaje y en este caso ya va a etiquetar a la persona y hay una opción para que lo pueda ver solamente tus amigos o en este caso seleccionas más opciones y solamente puede haberlo mis amigos excepto los conocidos y en este caso solamente lo puede haber yo y mi contacto tú selecciona solo yo y lo vas a ver tú y tu contacto solamente ambos o si deseas puedes subirlo a tu muro y que lo vean solamente tus contactos ya depende de tu decisión y de la privacidad que le quiere dar a tu vídeo y de esta forma le das a publicar el vídeo y de esta forma se va a publicar tu vídeo en tu muro de facebook para que pueda ser visto por tus contactos o solamente por la persona a la que estás que le dedicas el vídeo y a tu persona con la opción sólo yo clic a publicar el vídeo y se mostrará el vídeo para tu contacto y para ti automáticamente y pueda ver tu vídeo de agradecimiento que pueda ser por la amistad o por su cumpleaños bueno eso es todo por el vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al vídeo una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más vídeo tutoriales de facebook y no te olvides de suscribirte al canal subo vídeo tutoriales todos los días y completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse y mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio y en el aprendizaje de la sanamiento de la teología de la información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente vídeo tutorial un fuerte abrazo